Este ritmo está hecho en tiempo de candombe Para todos ustedes, muchas gracias y hasta cualquier momento En nombre de quien les habla, Roberto Bellier, un amigo de ustedes Mentiras por candombe, ahí va, vamos ¡Eso! ¡Ahí va! Cuando hablan los señores y mienten en las tribunas Vestidos con trajes finos y camisa blanca espuma Y se andan de caminata por las zonas marginales Se dan cuenta de que hay pobres y enfermos en los hospitales Cuidado que andan sueltos y en la calle Abrazan a los niños, los besan, acarician a ancianos Y les dicen que son los únicos que privilegian Son los únicos que privilegian Cómo les mienten, cómo nos mienten Pero, pero cómo les mienten, cómo nos mienten Mientras tanto el pueblo espera Lucha, sueña y se desangra Otros roban y trafican, se enriquecen con mil tranzas Y vamos esperando Esto cambie de algún modo Unidos en la esperanza, unidos en la esperanza Luchando codo con codo Cuidado que andan sueltos y en la calle Abrazan a los niños, acarician, acarician a ancianos Y les dicen que son los únicos que privilegian Que son los únicos que privilegian Que son los únicos que privilegian Cómo les mienten, cómo nos mienten Pero, pero cómo les mienten, cómo nos mienten Pero, pero cómo les mienten Sí, señor Muchas gracias ¡Gracias!